y lo voy a bachata solo reggaeton era mira ella le gusta el reggaeton cabrón ella solo baila reggaeton cabrón ayo era que reggaeton cabrón pónmelo entonces a ella pónmelo entonces vamos a decir verdad que tu bailes entonces con este tema oh 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 uh c e e e e e e ¡Suscríbete al canal!